adentro del warehouse si se metió ya le metí unos putas así es que yo también ya le tiré dos pinces brasier se fue para acá se salió lo vas a encontrar allá camaleón te lo chingaste ya lo tiré creo estaban todos ahí no 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 hay otro más agua y otro y más hay dos fue tumbando a uno estoy recargando más chingan aguantame porque estoy recargando más chingan sigue adentro se metió la oficina se metió la oficina en medio se está esperando está en medio escondido bueno no se plaqueando tiene que haber feria aquí en estos bueyes voy voy a coche